¡Hola a todos! ¿Cómo están? Nuevamente, bienvenidos a nuestra clase virtual de Cepro César Vallejo. Como ustedes ya saben, yo soy el profesor Carlos Pérez Vargas. Y el día de hoy vamos a elaborar lo que es el pan comercial. Justamente yo ya tengo todo pesado. No se olviden que los ingredientes lo encuentren en materiales que es en la parte de arriba del video. Y no se olviden que en la parte de abajo están los exámenes que constan de 10 preguntas. ¿Ok? ¿Listos? ¡Vamos a empezar! ¡Listo, chocobras! Chicos, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Que es el pan comercial. Yo aquí tengo lo que es el agua. Y vamos a disolver, ¿sí? Recuerden que el agua debe estar tibia. Vamos a disolver la levadura. ¿Ok? Voy a mezclar con un tenedor. Listo, vamos a disolver toda la levadura. ¿Ok? Y vamos a ir girando, ¿ok? Vamos a ir girando nuestro bol. Vamos a ir batiendo hasta que nuestra levadura, pues, se active, ¿ok? Entonces vamos a ir batiendo. Entonces, mientras vamos batiendo, aquí vamos a agregar lo que es el azúcar. ¿Ok? Vamos a ir agregando el azúcar. Abregamos todo. Vamos batiendo también. ¿Ok? Y vamos a ir batiendo. Y moviendo para que lo que se pegue en las paredes del bol, pues, puedan también unirse al bol. ¿Ok? Vamos a... Vamos a quitarlo de las paredes. Vamos a ir moviendo. Listo. Vamos a ir batiendo. Y lo que vamos a agregar aquí es la leche en polvo. ¿Ok? Vamos a agregar la leche en polvo también. En esta parte. Vamos a agregar. Vamos a batir bien. Listo. Vamos a raspar las paredes para que no nos quede nada. Y todo pueda unirse. ¿Ok? Dentro de eso. ¿Ok? Dentro de esta preparación vamos a agregar lo que es el colorante amarillo de huevo. Listo. Vamos a batir bien. Listo. Vamos a unir todo. ¿Ok? Y después de hacer este paso, lo vamos a dejar reposar por unos minutos. ¿Ok? Porque de ahí lo vamos a utilizar nuevamente. Listo. Entonces vamos a dejar esto a un lado. ¿Ok? Y vamos a utilizar nuestro bol grande. ¿Ok? Para lo que es vaciar nuestra harina. Listo. Vaciamos nuestra harina. Vamos a ponerle acá. Lo que no utilizamos a un lado. Listo. Y vamos a hacer un volcán. ¿Ok? Vamos a hacerlo como un volcán. Aquí, si ustedes pueden observar en la cámara. ¿Ok? Listo. Y vamos a agregar dos huevos. Listo. Vamos a agregar los dos huevos. Listo. Nuestro tacho. Vamos a agregar el siguiente. ¿Ok? Ahí. Listo. Listo. Las manos. Y vamos a batir. ¿Ok? Vamos a batir acá. Listo. Y vamos a ir girando. ¿Ok? Vamos batiendo. Vamos girando. Listo. Listo. Las vamos batiendo y vamos girando y vamos mezclando los huevos con la harina. ¿Ok? Se nos va a seguir siendo. Se nos va a hacer una masa. Listo. Y vamos a agregar la preparación que hicimos con el agua. ¿Sí? Vamos a agregar la mitad. Listo. Vamos a dejar a un lado. Y vamos a ir mezclando. ¿Ok? Vamos a ir mezclando. Listo. Se va haciendo una masa. Vamos mezclando. Y vamos a agregar el resto. ¿Ok? Vamos a agregar el resto. Vamos a dejar a un lado que ya no vamos a utilizar. Y vamos dándole en forma envolvente. ¿Ok? Ahí. Listo. De afuera hacia adentro para que se vaya mezclando. ¿Ok? Vamos ahí. Listo. Y aquí vamos a agregar lo que es la pizca de sal también. Listo. Vamos a agregar una pizca de sal. ¿Ok? ¿Esto más? Ahí. Una pizca de sal o dos gramos de sal. ¿Ok? Vamos ahí. Vamos a ir mezclando. ¿Ok? Una vez que vamos mezclando. Listo. Ya se va haciendo una masa. Y aquí vamos a agregar lo que es nuestra esponja. ¿Ok? Para poder tener suavidad. Vamos a agregar nuestra esponja. Listo. Vamos a agregar todo. ¿Ok? Vamos a agregar lo que es nuestra esponja. ¿Ok? Vamos a agregarlo en un costado. Listo. Y vamos mezclando. Listo. Que se incorpore bien. Agarramos fuerte esta parte de acá que no se nos vaya a ir el bol. Listo. Vamos mezclando. Vamos mezclando. ¿Ok? Vamos mezclando. Vamos a mover. ¿Sí? Con el tenedor hasta que obtengamos una buena masa. Listo. Y mezclemos. Listo. Una vez mezclado. Teniendo ese punto. Lo que vamos a hacer ya es utilizar nuestras manos. ¿Ok? Vamos a quitar todo lo. Lo delante. ¿Sí? Lo del tenedor. Y vamos a empezar de afuera hacia adentro. ¿Ok? De afuera hacia adentro. Vamos a ir mezclando. Y que toda la harina que está en nuestro bol pueda unirse. ¿Ok? Vamos a ir mezclando. Listo. ¿Ok? Y de ahí lo vamos a pasar a nuestra mesa ya para seguir amasando. ¿Ok? Y de ahí todavía está húmedo. Adentro. ¿Ves? Listo. Vamos a raspar todas las partes que están aquí adentro. Listo. Que no nos quede nada en nuestro bol. ¿Ok? Y vamos a pasar a nuestra mesa. Listo. Lo vamos a poner en el centro. Vamos a sacar todo lo que está en el bol. Listo. Ok. Entonces quitamos todo. Vamos al costado. Y lo que vamos a hacer es empezar a amasar. ¿Ok? Vamos ahí. Listo. Recogemos todo. Y ahí vamos a amasar aproximadamente por unos 10 minutos y luego vamos a agregar lo que es la materia grasa. ¿Ok? Entonces vamos a amasar por 10 minutos. ¿Ok? Vamos a amasar. Listo chicos. Después de amasar como 10 minutos. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a agregar lo que es la materia grasa. ¿Se dan cuenta? Ya no se está pegando mis manos. Ok. Vamos a agregar lo que es la manteca. ¿Ok? Vamos a agregar lo que es la materia grasa. Vamos a estirar. Listo. Y vamos a jalar todo. Listo. Hacia el centro. ¿Ok? Que no quede nada. Listo. Y vamos a amasar. ¿Ok? Aquí le vamos a dar sus 25 minutos para que vea bien amasada. ¿Ok? Que vea bien uniforme. Sí, ya lo que es activar El glúteo, ok Entonces, vamos a amasar ahí por 15 minutos Vamos ahí Entonces, después de haber amasado aproximadamente Sí, entre 15 a 20 Mientras más tiempo de amasado Mejor, ok Entonces, si ustedes se van a dar cuenta Sí Este, voy a sacar a la cámara Sí, ven las burbujitas de agua Diré de aire Ok, se dan cuenta Listo, entonces eso significa Que ya está Ok, vamos a darle Una amasadita más Listo, para que ustedes puedan Darse cuenta Ok Ahí Listo Entonces, vamos a hacerle un giro En nuestro bol donde habíamos Trabajado, le vamos a agregar Sí, harina Y vamos a Ok, colocarlo Listo Y vamos a forrarlo con Papel film Ok Vamos a ponerlo ahí Listo Vamos a cerrarlo bien Ok Cerramos aquí Y lo vamos a dejar Hasta que Sí, aumente su tamaño O triplique Su tamaño Ok Una vez triplicado su tamaño Vamos a seguir Ya con el último proceso Ok Vamos a esperar entonces Listo Entonces Como ya podemos observar Ya Triplicado su tamaño Vamos a sacar con cuidado Ok Suave Listo Esto ya no nos sirve Ok Vamos a Dejar el aire Listo Y Con nuestro Raspa Vamos a Justamente Raspar todo el borde Y Va Ir reduciendo Listo Su tamaño Vamos a ir quitando Lo que es El gas Ok Se dan cuenta Listo Vamos a ir dando De forma envolvente Ok Vamos a ir Y vamos a Pasar a la mesa Listo Vamos a limpiar la mesa Un poquito Vamos a vaciar Voy a dejar hasta un costado Y vamos a quitar Un poquito el aire Si Vamos a ir amasándole Quitando un poco el aire Ok Ahí Listo Entonces Una vez hecho eso Lo que vamos a hacer es Si Vamos a sacar el exceso de harina Que hay en la mesa Con Nuestra balanza Ok Vamos a prenderla Y vamos a Utilizar aproximadamente Si Voy a agregar aceite En la mesa Ok Y voy a esparcir Listo Vamos a esparcirlo Por toda mi mesa Ok Entonces voy a utilizar Listo Un poquito aquí Ok Entonces voy a dividir Voy a sacar porciones De 40 gramos Listo Voy a quitar acá Un poquito más Un poquito más Un poquito más Tiene que ser 40 gramos Exactos Por favor Ya Ahí está 40 gramos Listo Voy a dejar aquí un costado Voy a pesar lo que estaba ahí Voy a quitar un poco De acá Ok Listo 38 Un pedacito 40 Ok Listo De ahí lo vamos a Vamos a quitar acá Vamos a pesar 40 gramos Listo Muy bien Ahí Lo máximo Ok Vamos a ver de nuevo 40 gramos Listo Vamos a ver este Ok Vamos a quitar aquí 39 Lo colocamos aquí 40 Vamos a sacar la mitad Y ya está Listo Entonces Así sucesivamente Vamos a ir quitando Vamos a hacer el ejemplo Listo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle todo el aire Hay dos formas De poder quitar el aire ¿Sí? Para poder saber Si ustedes pueden ver aquí en la cámara Listo Primero uno Como les he enseñado al principio Ok Quitando el aire Aplastando Y luego vamos a ir Así Haciendo un círculo Ok Listo Vamos ahí Aplastando Y haciendo un círculo Aplastando Y haciendo un círculo Ok Entonces nos va a quedar de esta forma Listo Y vamos a ir colocando en la placa Para que ustedes puedan observar Listo Hagamos unos golpecitos Lo que hacemos es Aplastamos Círculo Aplastamos ¿Sí? En círculo Aplastamos En círculo Ok No se nos salga nada Y nos va a quedar Un círculo perfecto Ok Y así vamos a ir haciendo Toda nuestra masa Listo Entonces una vez ya boleado ¿Sí? O embolado También la palabra Vamos a acomodarlo Pues ya en nuestra placa Previamente engrasada Vamos a esperar A que duplique su tamaño Vamos a barnizarle con huevo Luego después de barnizarlo Vamos a meter al horno Sí Vamos a esperar A que aumente su tamaño Y luego vamos a meter al horno Listo Vamos a esperar Entonces una vez que ya ha aumentado su tamaño Listo O sea que vamos a sacar retirado la bolsa Y lo que vamos a hacer es con nuestra borrocha Vamos a bañar bien bonito Ok Nuestro pan Así comercial Me voy a ir por este lado Para tener espacio Ok Por aquí Bañando de todo Ok Listo Vamos a bañar todo Nuestro pan Ok Listo Vamos por aquí Vamos a bañarlo Nuestro pan Listo Vamos a bañarlo Y el horno Ok El horno ya está encendido Ok Vamos a Aventar un poco por acá Mi horno ya está Así A 200 grados Ok Lo que voy a hacer es Agregarle agua Ok Listo Vamos a agregarle el agua Eso Ahí también nos van a pasar el agua Para poder agregarle Eso Vamos a bañarlo A dos lados Ok Por aquí Listo Listo Vamos a darle por acá Ok Entonces Lo que vamos a hacer es Ponerlo al horno Y vamos a esperar Aproximadamente Ok Antes de colocar el horno Vamos a colocar el agua Listo Vamos a utilizar Ok Vamos a este lado Vamos a utilizar un guante Estarían las manos Ok Ok Agregamos el agua Muy bien Y vamos a colocar Nuestros panes Y vamos a esperar Aproximadamente 20 minutos A 25 O hasta que esté dorado Listo Vamos a esperar Listo Entonces Ya ha pasado Aproximadamente 25 minutos Vamos a Sacar Del horno Nos vamos a ayudar Con un guante Listo Vamos a colocarlo Aquí en la mesa Para que ustedes puedan Observar Si Vamos a apagar el horno Ok Y Bueno Vamos a esperar Pues a que enfríe Nuestro pan comercial De los cuales Si no se vayan Poder olvidar De agregarle Ajonjolí Si Una vez que Barrizamos Hay que colocarle Ajonjolí Y luego lo mandamos Al horno Si Justamente Como ustedes pueden Observar aquí Vamos a enfriar Y una vez Frío Ya podemos Pues Degustar Listo No se vayan A poder olvidar De enviarnos Evidencia Y por favor Hay que amasar Bastante tiempo Si Nos vemos En la próxima clase Chao